La empresa partió hace más o menos 14, 15 años, pero siempre sin querer lo tuve desde pequeña. Mi padre siempre me metió esto de cuidar mi jardín, de crear, de plantar, de ver la evolución de las plantas. Con eso él me enseñaba las cosas cotidianas, fue increíble. La mirada a la vida partió con las plantas. Yo soy producto de esas mamás que fueron enseñadas para ser dueñas de casa y dedicarse a los hijos. Pero llegó el momento, después de 36 años de trabajo en mi esposo, de quebrar la empresa y quedamos con nada. Entonces se nos ocurrió la idea de vender árboles frutales. Mi esposo me dice vendamos árboles frutales, vendamos plantas para decorar y así partimos. Y bueno, justamente en la venta se conoció un cliente que nos propuso trabajar en jardines. Y un señor me dice, le gustaría trabajar en jardines, no lo he hecho nunca. Y me lleva a La Salina, a un sector de la Armada, y me dice, aquí necesitan hacer este círculo de 9 metros de diámetro. Y le dije, qué bueno. Y me quedé. Y le gustó tanto al comandante que me llamaron y me dejaron. O sea, me pidieron que si me podía hacer cargo de los jardines. Bueno, la señora Sonia acá ha hecho una labor bastante importante en todo lo que tiene que ver con el área de mantenimiento de jardines y áreas verdes. Nosotros somos la cara visible de la Armada para la comunidad, por lo cual el mantenimiento del área de jardines es algo imprescindible. Y lo ha hecho bastante bien. Mi mamá siempre está en cursos, capacitaciones. Y de repente me voy encontrando que la veo con su WhatsApp, con grupo de amigas. Y empieza ella a hablar que las compañeras, que va a ir a Santiago, que me manda fotos. Y ahí como, ¿en qué estás? Entonces ahí me contó lo que estaba y que su objetivo era salir adelante como mujer. El programa Mentoring me ha ayudado mucho. Yo pensaba que no era nadie. Literalmente era una persona que andaba rasguñando. Y me entregaron que yo tenía que mentalizarme, sentirme segura. Me dijeron, oye, tú puedes, eres capaz. A mí me ha ayudado sinceramente a sentirme mujer. Es bonito y uno cree que cuando fracasa ya, no, todo lo contrario, me caí, me paro. Desde que la conozco siempre ha sido esforzada y se forma una meta hasta que la cumpla. 70 años uno dice ya, vamos a cuidar nietos, vamos a encerrarnos. Y yo no, no, no pienso, no pienso.